Esta semana nos hemos encontrado con un caso más de bullying en las redes sociales. Estoy hablando, estoy seguro que os habéis enterado, del vídeo que subió un usuario de TikTok a su perfil en el que recomendaba música. Oscar es un chico que tiene un perfil de TikTok y que con solamente ver un par de vídeos te das cuenta de que es un chaval con una sensibilidad muy especial, con una forma de hacer las cosas y con un ritmo y con una emoción que es pues ni mejor ni peor, es diferente a la que tiene mucha gente. Y tú puedes no compartirla, que tampoco entiendo por qué, pero bueno, puedes no compartirla. Tampoco tienes por qué entenderla, pero puede ser que no la entiendas. Lo que no puede ser es que no la respetes. ¿Y qué ha pasado? Pues que alguien ha cogido un vídeo en el que Oscar recomendaba varias canciones y lo hacía a través de una interpretación y tal, y lo ha subido a Twitter, pues donde de repente una horda de trolls, porque es que yo les llamo trolls porque es que no se me ocurre otra forma de cómo llamar a esta gente, pues de repente se ha puesto a lanzar hate y a reírse de él. ¿Por qué? Pues no sé si porque tiene una forma especial de contar las cosas, si porque tienen un complejo de superioridad y de repente les parece que alguien que escucha cierto tipo de música es peor que ellos. Realmente no acabo de entender muy bien por qué. ¿Qué ha pasado? Pues que después de esta marabunta de odio, el chaval subió otro TikTok donde se le veía muy afectado. Y ya no solamente que subiera ese TikTok, el otro día estuve hablando con una amiga de él y me dijo que acababa de hablar con él y que estaba destrozado. Y bueno, pues el chaval hacía todo un razonamiento sobre si la gente era realmente consciente de que él no había hecho nada malo. Y de que a pesar de que él comprendía desde la madurez lo que estaba pasando, eso no implicaba que no le estuviera haciendo daño. Tú puedes entender que te has expuesto, tú puedes entender mil cosas, pero eso no implica que de repente verte 800 mensajes echándote mierda y riéndose de ti te afecte. Dentro de este contexto tan horrible y que me parece, no sé, que habla muy mal de cómo somos como sociedad, hay dos puntos que quiero resaltar. El primero de ellos es haciendo autocrítica sobre mí mismo, porque estoy seguro, estoy seguro que yo en esta ocasión no, pero en otra la habré cagado y me habré reído de alguien anónimo sin ser 100% consciente de que lo que estaba haciendo estaba mal. Y también te digo que hay formas y formas de reírse, a mí nunca me verás faltando el respeto. Pero estoy seguro que se me habrá escapado un like a un comentario donde alguien se ríe de alguien. Estoy seguro que de repente se me habrá escapado algún... no lo sé. Pero vamos, es que estoy seguro, porque no es que... ya no necesito ni haberlo hecho en internet. Es seguro que en mi vida cercana y en mi vida personal en algún momento he tenido alguna actitud muy cercana a la que estoy criticando y que... joder, espero que de repente haber visto este ejemplo tan claro donde hemos visto a la persona al día siguiente subiendo un vídeo y compartiendo lo jodido que estaba, nos ayude a todos a hacer un poco de autocrítica y a no prejuzgar y a dejar a la gente vivir. El otro día decía un amigo mío, Carlos, tomando saludo, que que haya una cajita de comentarios en Twitter, en YouTube, en... No significa que tú tengas que comentar. Nadie te está obligando. Y a veces nos me da la sensación de que cuando vemos algo que se hace viral, tenemos la necesidad siempre de compartir la nuestra. Y muchas veces no nos cuestionamos si de verdad es necesaria su opinión o no, si estamos aportando algo o no, o si estamos de repente incluso faltando el respeto a alguien. Eso es lo primero que quería comentar. Hacer un poco de autocrítica de mí mismo. Y que creo que en general todos deberíamos hacer. Mi segundo comentario va... Es algo más positivo, ¿vale? Hemos vivido ya esta situación otras veces. La hemos vivido otras veces. No es la primera vez que vemos que a alguien se le hace bullying en redes sociales. Yo mismo la viví. Dicho esto, es la primera vez que en el mismo momento en el que eso se está haciendo viral y todo el mundo se está riendo de él, yo me encuentro también comentarios de gente levantando la mano y diciendo Eh, esto está mal. Eh, esto que estamos haciendo está mal. Eh, esto que está haciendo este chaval no tiene nada de malo. No está haciendo daño a nadie. Te puede parecer mejor o peor, pero no está... Pero no está... O sea, es que no está haciendo nada malo. Y eso... Dentro de esta valoración de vaya sociedad de mierda en la que estamos que a un chaval que lo único que tiene es ilusión por compartir música lo estamos destrozando dentro de esta sociedad de mierda de la que estamos hablando me parece que es como un poco un resquicio de luz, ¿no? Donde piensas y dices, bueno, al menos dentro de lo malo empezamos a ser conscientes de la movida, tío. Empezamos a ser conscientes de que esta cosa no la podemos hacer. Sinceramente, espero que le vaya muy bien. Y espero que sepa aprovechar la atención que tiene que probablemente él no está ahora pensando en esto, estoy seguro. Espero que consiga sacar de esto algo positivo. Sé que es muy complicado, pero cuando yo viví mi situación me habría encantado que alguien me dijera tío, tú no has hecho nada malo. Estoy pensando en qué es exactamente lo que me hubiera gustado que me dijeran y se me vienen tantos comentarios a la cabeza y quiero poder organizar bien cuál es el mensaje que quiero dejar. Yo creo que el primero es, tío, tú no has hecho nada malo. Porque a pesar de que tú sepas que tú no has hecho nada malo tío, agradeces un montón que te lo digan los demás. Porque dentro de ti siempre te queda la duda de si tanta gente me está echando mierda, ¿habré hecho algo malo de verdad? Yo llegué a dudar de mí mismo sobre si realmente yo la había cagado o no y sobre si yo había actuado mal o no o sobre si yo realmente... Ahora con el paso del tiempo tengo clarísimo que pude cometer algún... Pude haber hecho las cosas mejor, pero que eso no significa que hubiera hecho nada malo. Yo jamás hice nada malo a nadie, jamás lancé odio contra nadie y jamás empecé ningún tipo de campaña de odio contra nadie. Otra cosa es que otros la empezarán contra mí y yo tuviera necesidad de responder. Pero bueno, cuando te obligan, creo que la situación y el contexto es diferente. A veces te sientes forzado a formar parte de una conversación porque tu silencio de alguna forma también habla por ti y no quieres que nadie malinterprete ese silencio y es importante que hables. Por eso también aplaudo un montón que él se haya lanzado a hacer ese vídeo aunque estuviera en la mierda para decirle a la gente ¿Qué cojones? O sea, en eso... De cien. Entonces, si yo acabo el vídeo con el consejo que yo me daría a mí mismo o que yo le daría a él de ahora, creo que de toda la mierda siempre hay una oportunidad. No sé qué es lo que quieres hacer en redes, no sé por qué empezaste a crear contenido, pero si de toda esta mierda eres capaz de sacar algo bueno, hazlo. Hazlo. Porque tú no te mereces nada de esta mierda, porque tú no te mereces nada de este odio y porque si de alguna forma de todo este lodo puedes sacar algo positivo, no dudes ni un minuto en hacerlo. Porque en el futuro estoy seguro que tú mismo te lo agradecerás. Y con este mensaje, pues yo me despido y os mando un besito enorme y os recuerdo que podéis darle like si os gustan estos vídeos, si os gustan mis reflexiones, si os gusta lo que hago en este canal y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.